Me respeta jugate, pa. Me respeta jugate porque me paro duro por ese señor, o yo. Con el que sea. Ahí nos vemos. No, no, aldeano contra aldeano, a ver quién ganando. Hágale telar por lo menos, Caquita, si lo va a mandar a eso. No, mentiras, no, hágale. Ay, qué gonorrea. Vamos, Giovanni. Gio. Eduardo y yo le dimos una pela a Danilo. Dos días seguidos. Yo creo que con Giovanni se puede. Vamos. Uy, cuenta atrás. Todavía estoy ahí. La partida comenzará. Estoy listo. No. No, no. Listo. No, y me salieron los coreanos y yo soy chino. Ah, bueno, bueno, ni más. Y que los coreanos no se la llevan con los chinos. No, veo con los coreanos la mala. Ya. Ya. Tu hoja. J-J-J-J-J-J-J-J. He y se. T-J-J-J-J. C-J-J-J-J. T-J-J-J. T-J-J-J-J. T-J-J-J. T-J-J-J. ¡Gracias! ¡Búl, bebé! Los azules, Gio, son los azules. Buena Gio, ¡vamos! Uy, pero esta muy chiquita del mapa, marica, ¿no? Me imagino... Me imagino que es para acabar rápido. Aquí el marrano es un rinoceronte. ¿Aquí el marrano es un rinoceronte? Sí, señor. Sí, marrano, no, eso es como un rinocer... ¿Cómo se llama eso? Uy, al subgénero rinocerontus erratus... Tontus... Maquia... Uy, sí, ya vi al rinoceronte. Qué áspero. Es un rinoceronte. ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Vamos, Gio! ¡Vamos, Gio! Te muestra lo que estás hecho, Gio. ¡Vamos, Gio! Rete. Jägere. 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 Hey, ja, ja, ja. Jägere. 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 Ja, Jägere. Jägere. Heiße, dass ich soll. Rete, das war. Du wäre. Jägere. 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 Veräite Jägere. 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 No, Dani, lo veo, veo. Fuera de aquí, fuera de aquí. Solo explorar, solo explorar. Pase derecho, papá. Fuera de aquí, fuera de aquí. 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 ¡Vamos! Si uno pone un muelle ya sirve como mercado, ¿cierto? Y ya ve el mapa de los demás Sí, sí, sirve como mercado ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Búver! 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 ¡Ya! ¡Hey! ¡Ja! ¡Uver! ¡Suscríbete al canal! 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 la ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Vivén! ¡¡Das eszol! ¡¡Das eszol! Las gacas me construyeron, tres gacas Presidio en la hel... ¡¡¡!" ¡¡¡Arg!!! ¡¡Uy! Usted me dijo que... Usted me dijo que todavía estaba nitido, ¿qué pasó? ¡Gobate! ¡Gobate el cochinote! Madriga, siempre, siempre moral de mi abuso. Véalo como se ríe, espi. Es que siempre moral de mi abuso es la primera vez que me quiero vengar del maldito y por cierto moral. Ayúdeme con eso que tiene ahí de barquitos, caquitas. Pégale aquí a este mando. 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 Es algo muy duro, ¿sabes? Al pobreza. ¡Gracias! ¿Te acuerdas cuando usted me ganaba, Moralito? ¿Te acuerdas? No Ay, no se acerda tan marido Yo me pegaba unas abusadas y yo lo único que hacía era comer callado, no había nada más que hacer bien La justicia divina llega de un momento a otro Ya está en marcha mi plan Ah, tiene otro plan pues Y el plan es... Deja si mientras estés Vale ya, ya, ya... ¡Yup! ¡D-Cira! Ok, es que no les gustó. ¿Dónde? Ah, ya. ¡Ouver! ¡Ouver! ¡Bereite! ¡Bereite! ¡Ouver! ¡Ouver! ¡Ya! ¡Ouver! ¡Ouver! ¡No se velo! ¡Ouver! 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 a los lejos de los jinetes porque le dan duro a los jinetes le pegan muy duro a los barcos estaba mirando a los barcos weon eis 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 y ¡Ey ya! ¡Berecen! ¡Berecen! ¡Ey se! ¡Ey se! ¡Berecen! ¡Ey ya! ¡Berecen! ¡Berecen! ¡Berec! ¡Berecen! 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 Paquitas, demuestrele a usted que está hecho. ¿Lo pelaron? Sí. Desde acerra, no. No, marica, cómo se va a dejar pelar así. Oye, estaba esperando que se le fuera el internet, pero no. ¿Ese era su famoso plan? Era mi plan C. Ahora sí lo mato, marica. Ahora sí lo mato. Punta mala, beluda. Ya se le metió el C. Cacan mejor esos barquitos, tiene hartos. Y están en castillos, los pueden mejorar. No los mande así, mejorelos antes de mandarlos. En el muelle, hay una mejora que son unos piecitos. Y otra que está justo debajo de los barquitos. Marica, me llegaron por la espalda, me llegaron por la espalda, me llegaron por la espalda. No me di ni cuenta. No tomo, no. Ya se hizo. Ya se hizo. Ya se hizo. Uy, Daniel, lo creo que pueden volver. Se hizo. Baila me peló, weón. Sí, a mí también, me morí. Ya no tengo nada, nada, nada. Bueno, machos, creo que aquí ya cierro el chuzo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. Baila me rompió. Sí, lo siento, lo siento, aquí ya sé. No, Giovanni no hizo un nano. No. No. Uy, sí, no, marica Giovanni. No, ni siquiera pude construir un castillo. Vea yo si Sé que es coreano Es que me atacaron los dos al tiempo Bueno Danilo primero y ahí al momento Mejoré a galeras Los barquitos Ya no tengo como Ya no, ya no De los aldeanos están muriendo Ah ya se mejoraron a galeras Por fin Ya para qué Hijo de puta Esos caballos dan muy duro a las barcas Si por eso toca dejarlos lejitos No vea vea me le bajé hartos caballos Me le bajé casi todos los caballos Vea vea Separelas un poquito Separelas un poquito Ya Ya Pégueles desde ahí Bueno pero me defendí Les ha costado Separelas otra vez un poquito Que le están pegando los caballos Separelas Ya Dale Ya baila El hecho de haber quedado último más que usted Es Es Terrible Es terrible Se supone que usted es el que sabe jugar Yo 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 Si, el Lucas y Nicolás, si juegan mucho, el solo contra ustedes 3, uy si juegan mucho, bueno muchachos, yo creo que también, bueno, como sería el guarzón David? Hágale, hágale, pero espere que estoy, que hacen ganas, Michan. Bueno, gracias muchachos. Bueno, se cuida la buena Gio. Bueno, chau pelaitas. Una buena Obatin. Más ganas, chau. Hágale. Gracias. Gracias.